Ahí. ¿Qué haces? El día de hoy sería 31 de octubre y seguimos estudiando una parte de este examen para que estemos haciendo como un repaso, ¿no? Muy bien. Y examen, ahorita estoy programando 14, pero yo creo que voy a cambiar 21 porque me gustaría dar clases hasta 28 de noviembre. Pero eso ya estaré, está avisando ya siguiente clases, ¿sí? Pero probablemente cambiamos 21 y este ya sería la última clase, es como revisar, generar de la, de la examen. Y ya con eso terminamos este año, ¿sí? Pero eso, confirmando siguiente clases. Sí. Deba, hajumete, ikimasu. Muy bien, ya estamos llegando a la última parte del examen, mundairoku. Este, mundairoku, nada más que antes de que ustedes empiecen, este, les comento. Siempre mundairoku, este, aparecen, este, hojas. O sea, desde ya primeros, como diciendo, mundairoku. Y luego explicando qué es lo que tienes que hacer y las respuestas. Pero lo que tiene que revisar es siempre siguiente páginas. Y normalmente pierde, este, mucha gente pierde de que leyendo aquí y cómo contestarlo sin nada, información más. Y entonces, cuando ve siguiente hojas, entonces ahí está. Y tampoco aquí no están indicando, este, bueno, indicando aquí, este, como, este, la hoja derecha. Y hoja derecha significa dos siguientes páginas. Pero, normal, para no estén buscando información siempre, ustedes recuerdanse, mundairoku, siguiente página, está ejercicios. Entonces, con karma, este, leyendo siguiente página y buscar respuestas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Esto es la parte de bunpo dokkai. Y estás continuando, este, desde la semana pasada. Y primero quiere que lean esto y luego, eh, buscando la información aquí y contesta esta respuesta. ¿Ok? Les doy a, este, seis minutos. Ganbatirasai. Starto. Ivansan, konnichiwa. Ivansan,問題 6,お願いします. Gracias. 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 A la Nikkiые Tó 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 his Tó ¿Qué es eso? ¿Cuándo es el día de la comida? ah yo lo con ni c to do ii ありがとうございます fernando san はいデニーさんはどうですか答えはどれ ですか 8にいわんはいにいばん 読んでください a a 6月 13日水と a 重視が動くこれねデリーさん14日と読みます 14日 あ14日 そうですね10 よっか ねだからこれデニーさんちっちゃくこれ 買って買ったでしょうか あ 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 pero no la, este, miércoles, agua o miércoles, pero en este caso, miércoles, hablando de la fecha, ¿cuál es la fecha? jueves, ¿cuál es? viernes, ¿cuál es la fecha? sábado, ¿cuál es la fecha? vamos a, antes de hacer, seguir haciéndolo, es muy importante aprender, este día de la semana, vamos a repasar, pequeños, vamos a hacer pequeño repaso, 月曜日, , sí, aprovechamos, vamos a repasar, este, vocabularios, es muy importante, primero, este, 私が読みます, いいですか, 聞いてください, デゼルネス, 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日, ですね, 南美子さん, 読んでください, お願いします, 全部, お願いします, 全部, 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日, 素晴らしい, 南美子さん, 質問です, 今日は, 今日は土曜日です, そうですね, 今日は土曜日です, はい, 明日は, 明日は日曜日です, そうですね, 昨日は, 昨日は金曜日です, そうですね, ありがとうございます, y aquí repasamos también una frase importante, cuando preguntan ustedes, que día de la semana hoy, que día de la semana, como pregunta Namiko-san, 何日ですか, 何日ですか, muy bien, aquí nos conjunt, se conjunde varias personas a esta parte, realmente si tú quieres saber día de la semana, tiene que ser, 何日ですか, si ustedes preguntan, 何日ですか, entonces, este, japoneses contesta, ah, 今日は土曜日です, ah, 明日は日曜日です, ah, 昨日は金曜日です, eso depende de, obviamente aquí, si dice, 今日は, 何日ですか, entonces, hoy, pero lo importante es siempre, 何日, 何日, muy bien, y aprovechando, ahorita dijo, este, Namiko-san, 何日ですか, en lugar de, 何, yo, si dice, 何日, y entonces, aquí, este, 何日, ごめんなさい, 何日ですか, entonces, nuestra respuesta es, día de la semana, si no, aquí, fecha, 例えば, 今日は, 10月31日ですね, 書きますね, 今日は, 10月31日です, これが答えですね, ポーレスを, totalmente diferentes, OK, Namiko-san, 大丈夫ですか, 大丈夫です, はい, わかりました, では, ちょっと読みましょう, はい, 繰り返してください, 今日は, 何曜日ですか, 今日は, 何日ですか, はい, では, イヴァンさん, 質問です, 明日は何日ですか, 明日は11月31日です, そうですね, イチニチです, aquí, también, importantes, cuando, cuando, contamos, este, día, día del mes, entonces, no es, イチニチ, sino, hasta, 10, este, la pronunciación, de la, bueno, cómo llamar, 10, son diferentes, no es, イチニチ, sino, ツイタチ, ふつか, primero, deja, escribo, 三日, よっか, むいか, なのか, よっか, こっこのか, とっか, desde aquí, イヴァンさん, todo, 十一日、 十二日、 十三日、 十四日、 así como, números, y luego, にち, pero, este, y, excepto, este, esto, 十四日、 no es, 十四日, sino, 十四日, pero lo demás, este, ya, con números y 日, じゃあ, イヴァンさん, 読んでください, お願いします, 全部, いいですね, はい, イヴァンさん, 質問です, 今日は何日ですか? 今日は, 10月31日です, そうですね, イヴァンさん, 明日は? 11月1日です, 1日日です, 秋, どうぞ, 1日です, 1日ですね, ありがとうございます, cuando dice, 1日日, やのねした、 あきぽんner日、 え? Sino, 11月1日です, con eso, はい, ありがとうございます, イヴァンさん, muy bien, entonces, este, desviamos un poco tema, pero ya sabemos exactamente qué dice, incurso como una preguntas para preguntar, día de la semana, y también fecha, del mes, ¿no? muy bien, este, este, entonces ahorita vamos a chequear respuesta, vamos a regresar las preguntas, para que primero entendemos bien de qué se trata, primero, あらきあで、 といれとぺぱとにくと、 やさいを同じ日に, かいたいです, はい, Dennyさん, これ何ですか? スペインをで? え? あべー、 あらきあで、 といれとぺぱとにくと、 やさいを、 군安全、 雲器の下に、 química、 いたいです、 em, a, aneは、 あらき、 山下にくだよ、 柱な電話 Makingac作品、 Well, あらきあ、 えっと、 それが、 あらきあ、 言っているからですね、 え、 react作品、 Muy bien Alakia no será tienda para comprar cosas del aseo o algo así Muy bien, perfecto Aquí te voy a apoyar un poco más Primero, Alakia es un nombre de tienda Y ya es normalmente cuando hablamos como tienditas Utilizamos ya Entonces un nombre, Alakia Entonces una tienditas Alakia, de, entonces de es partícula de en Entonces en la tienda de Alakia Se llama Alakia la tienda Así es Ah, yo creí que tenía que ver con algo sobre la verdad Ajá, pero no es un nombre Normalmente cuando aparecen ya y como que uno que nunca ha escuchado y suena algo como nombre o no es algo diferente Sería un nombre de tienda Ah, estaba pensando como en Arau Entonces por eso es Ah, ok, ok Pero no, no es esto, ¿sí? Y luego Ah, ok Te invito a ver aquí Eso es, ¿sí? Y luego Son tres cosas Papel higiénico Toileto Peppa Soreto Ni Carne Y Verduras Verduras ¿sí? No sé por qué leía aquí Pero no, no te preocupes Sí, entonces tres cosas Toileto Peppa Niku Yasai Des ¿sí? Kaitai Des ¿sí? Aquí ahorita brincamos esta parte Pero ya con eso ya pueden entender de qué se trata Kaitai es Quiere comprar o quiero comprar Recuerdan si ustedes uso de tai Tai ¿No es el comprar el mismo día? Exactamente Ahorita vamos para allá Pero primero este Deja, explico un poco detalles esto porque es muy importante Tai es querer Pero diferencia español y japonés es Español sería querer es verbo Pero este Japonés en japonés sería ad objetivos Por eso siempre este Si ustedes quieren decir como una forma formal Hay que utilizar con des ¿sí? Y verbo este puede Además de des pueden agregar un verbo Por ejemplo Taberu Sí, pero siempre este Como conjuga más forma Y luego Quita más Y solo quedan Con este Los que sobran ¿no? Después de terminar este más Y entonces Tabetai des Y entonces lo mismo Aquí Kau Pero Kai más Y luego Quita y Perdón Quita más Entonces solo quedan Kai Y luego agregar Kaitai des Por esa razón aquí diciendo Quiero comprar ¿Vesne? Y luego Denizan dijo Onaji Hi ni Onaji Significado es Este mismo Y entonces Hi Es día Entonces mismo día Entonces quiero que diciendo Arrakia de Toilet Peppa Y Niku Y Y Y Asai Onaji Kaitai des Denizan Mó I Chido En la tiendita En la tiendita de Araki Quiero comprar Papel higiénico Papel y verduras El mismo día So Entonces Hasta ahí Luego ¿Cuándo está más barato? Eso es Preguntas Y entonces Ustedes Tienes que cumplir Dos cosas Primero Quiere comprar El mismo día Toilet Peppa Niku Y Asai Y además de esto Estén buscando Más barato Y es lo que tienes que buscar En base a la información De Core Arrakia Arrakia O Mises Y Asui ¿Qué es lo que es Y Asui Fernanda Barato Barato Dicere Bueno Y ¿Qué es lo que es Hachiji, yoru, kuji. So, ¿desne? Arigatou gozaimasu. Ahora, aquí no dice tal cual, pero aquí lo que quiero decir es desde ocho de la mañana hasta nueve de la noche. Entonces, pregunta es, ¿cómo decir de un tiempo hasta un tiempo? Hachiji kara kuji. So, ¿desne? Kuji. Namika-san, ¿hachiji kara? No, no, no. Hachiji kara kuji ma de. So, ¿desne? Hachiji kara kuji ma de. Eso muy importante es kara, y luego ma de. Kara significado es de, y luego hasta es ma de. Pero, de posiciones diferentes. Español sería desde ocho de la mañana hasta nueve de la noche. Entonces, desde y hasta siempre antes de tiempo. Pero, este, japonés al revés. Hachiji. Primero tiempo kara kuji ma de desu. Y, este, Namika-san, si tú quieres decir AM, este caso, en la mañana, tiene que agregar algo antes de tiempos. ¿Qué palabra será? ¿Qué palabra será? Go-go se. Go-zen. Son otorios, ¿ne? Hi. Ahora sí, noche, en la tarde, ¿cómo sería? 午. Sí, eso es completo. 午前 8時から午後 9時まで. Namiko-san, gracias. Ahora, Isabel-san, pregunta. Si tú quieres decir 7 de la mañana hasta 3 de la tarde. ¿Cuál es lo que decís en español en español? 7時から 3時まで. ¿Cuál es la hora de decir en la mañana AM y PM? Nanaji-kara, Asa. No. En lugar de Asa siempre utiliza... Asa, ¿no? No, no, no. No, no, no. En lugar de utilizar Asa, dice Gozen. Es AM y Go-Go es PM. Ongo. 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 Ongo, 5,7時から... Eh... 3時... No, 5,5... Otra vez, ¿vale? Ay,大丈夫ですよ. Ay, ¿dónde? 5,7時... ... ... ... eso es completas ambos están bien pueden decir dos maneras eso es manera de decir desde a qué hora hasta qué hora muy 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 importantes porque varias ocasiones ustedes tienen que decir en japonés este o pueden utilizar estas maneras lo importante es gozen gogo siempre antes de tiempo y kala es después de tiempos totalmente al revés o este diferentes este orden de palabras japonés y español ok hay arigato gozaimasu isabel san hay ya core y onde kudasai iban san dozo 6月 はい yuichi ni ching yu 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 ka yu 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 ka yu no tores ne lo que gatsu jiu yu 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 ni chikara jiu yu yu kama de si de tai es purera ser así mejor 6月11日月曜日から jiu yu kua mokui yu 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 kua mokui yu 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 y Esto es 90 euros. Ah, sí, 90 euros. Gracias. ¿Qué es砂糖? ¿Qué es砂糖? ¿Qué es砂糖? ¿Qué es砂糖? ¿Qué es砂糖? ¿Qué es砂糖? Gracias. Entonces ustedes ya saben cuánto cuesta cada cosa. Recuerden que lo que quieren comprar, lo que quieren comprar es Toiletopepa, to, ni, kuto, yasai, es, ¿eh? Son tres cosas. Mitsu, es. Pero lo que quieren comprar esta persona, onajihides, mismo día. Eso es lo que tienen que estar conscientes siempre, mientras que estén leyendo. Siguiente. Eso es la fecha es, 6月11日,月曜から 14日,木曜日, ¿es? Sí, 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 sí. ¿KIN? KIN. KIN es viernes. ¿Cómo decir completo? ¿Qué es lo que se llama? Muy bien, pero le ocurre que Fernanda-san tiene que decir desde hasta. Eso es lo que falta. Muchas gracias. Muy bien. Eso ya sabemos desde cuándo hasta cuándo. Y luego dice esto. Sí, le ocurre. ¿Qué es lo que se llama? 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 Ah, ok. Sí, yo creo que también cuando cocina aquí en México también utilizan soya. Entonces ya tú en lugar de decir soya, soya. ¿Tissue, peper? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No sé cómo se llama. Tissue paper Así es Es clinics, ¿no? Ajá Ajá, papel de Como papelitos Papel de Tissue paper, ¿no? Es correcto Sí, sí Son todos, ¿no? Y nosotros copiamos Esas palabras de inglés Y por eso de katakanas ¿Sí? Arigatou gozaimasu Shou yu Hiaqqyu hache Tissue paper Hiaqqyu juen ¿Sí? Muy bien Entonces vamos a ir La última Este Partes ¿Y郎 queer過去 con el ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? Sí, sí ¿Tú sí en su? Gracias Isabel ¿Qué es lo que son los días Isabel? No entiendo ¿Los días? Todos los días Esa es la misma Este utiliza este kanji Mainichi Vamos a ver día es mainichi Y luego semana sería Maishuu Y este Todos los meses Maizuki Y si todos los años Maitoshi Eso desde Día hasta año Primero yo leo Kiteください Maitoshi Maishuu Maizuki 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 Isabel Yom deください Dozo Zembu o negaiishimasu Maitoshi Maizuki 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 Siempre utiliza maiz Todos maiz Cuando aparecen maiz como repetitivos Si Entonces depende de Este Después de mai Este Días Semanas Meses Y años Si Entonces Encuentra mai Entonces ya como que Diciendo que Repetitivos Día Semana Es lo que tiene que entender Ok Mainichi Maishuu Maizuki Maizuki Todas las semanas Todas las semanas Es barato Todas las semanas Barato Exactamente Si pero tiene que leer Esta parte de detalles Porque con eso Ya no entendemos bien Día Ya Ya Así Día Día e i'm aこれお願いします ah k es obi ah sí con sí es yo no Aquí dice Y quiero que están diciendo aquí como ¿Qué es lo que está diciendo? 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 Y vos aquí solo diciendo ¿Qué es lo que está diciendo? 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 Lo que está diciendo? ¿Qué es 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 lo que está diciendo? Y día de la semana es ¿Qué es lo que está diciendo? 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 comprar el mismo día sería no se puede porque no se puede aquí no está aquí sí todavía es tan barato pero tampoco no está y miércoles sí y jueves también sí entonces la única oportunidad bueno, dos oportunidades que pueden comprar esta persona al mismo día es 13 y 14 13 y 14 entonces la respuesta sería 2 になります Fernanda ¿estás bien? ¿estás bien? Sí, Denny-san, bien conseguido Gracias Muy bien, eso se trata esta parte sí, entonces ustedes este Monday lo que siempre hay que pensar no están diciendo literalmente la respuesta y porque aparecen varios días y aquí día este si solo leyendo esto no encuentra respuesta hay que entender contexto y luego contestar respuesta ¿sistumores? 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 Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, entonces vamos a empezar siguientes aquí ya vamos a cambiar las dinámicas no es como cuestión de gramáticas sino vamos a escuchar audios y luego analizando y elegimos la respuesta Recuérdense, primero checamos respuesta y luego checar todas las oraciones que escuchamos en audios. Entonces, prepárense para apuntar audios y empezamos. Vamos a empezar. Esto es choukai, ¿verdad? Ah, sí, es choukai. Choukai, onegashimasu. Ahí ya ikimasu, gambatilasai. Vamos a escuchar dos veces. Hay,頑張って. ...ですから. 答えはこの... Hay, ikimasu. 1番. ...靴下の店で女の人と店の人が話しています. 女の人はどの靴下を買いますか? 子供の靴下ありますか? はい. 長いのですか? 短いのですか? 長いのです. はい. 果物の絵と動物の絵があります. どちらがいいですか? そうですね. 動物の絵をください. 女の人はどの靴下を買いますか? はい,もう一回. 子供の靴下の店ででは始めます. Empezamos. 1番. 1番. 靴下の店で女の人と店の人が話しています. 女の人の人はどの靴下を買いますか? 子供の靴下ありますか? はい. 長いのですか? 短いのですか? 長いのです. はい. 果物の絵と動物の絵と動物の絵があります. どちらがいいですか? どちらがいいですか? そうですね. 動物の絵をください. 女の人はどの靴下を買いますか? はい. 終わります. では、ファビオラさん、答えはどれですか? 1,2,3,4. お願いします. うま、通列の文字で書く2。 rakash Cave. オームイマースを使って… creative場合。 eneas bra… 僕も… ニバン。 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 ノト評石じゃない。 コロ、害何してみるんです。 私はdewおもいます。 トモイマースを使って… おまあ… ニバン。 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 ニバンはそも… ニバンは数時間みたいに使って使ってる sebagai bl Bucking years old スト enter。 Al revés. Primero decir un número y luego tomoimasu. Muchas gracias. Ni ban to omoimasu. Ni ban to omoimasu. Ni ban to omoimasu. Ni ban. Seikai des. Seikai significado es correcto. Seikai des. Seikai des. Ok. Significado es correcto. Es la respuesta correcta. Seikai des. Aquí la respuesta es dos. Pero vamos a escuchar detalles de que es lo que están diciendo estas oraciones. Ok. Vamos a escuchar nuevamente desde cero. Y preguntando a ustedes para analizar realmente que es lo que dicen. Ok. Iquimás. Gámbate. Ichiban. Gámbate. Gámbate. Sí. Iván, por favor. En español. ¿Dice? 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 ... ... ... ... ... ... ... Ah, ok. HANASHITE IMAS. Eso es lo que es. Kutsushita no me dice de... ...hue una mujer y una persona de la tienda en una tienda de calcetines. Kutsushita es calcetines. Kutsu es zapato. Pero con shita entonces ya significado totalmente cambia. Calcetines, ok. Mise de, onnanohito to, otokonohito. Mise no hito ga, HANASHITE IMAS. Mise, RECORDANSE, significado, tienda. Mise no hito, entonces persona de tienda. ¿Desne? Arigatou gozaimasu, Iván-san. Vamos a seguir. ¿Quién es quien se va a comprar una tienda en una tienda? ¿Denis, su señor? Eh... Eh... Ah... 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 a聞いてください 1番 靴下の店で 女の人と店の人が話しています ベーゼアキーさ a メリーさんはいっ 女の人はどの靴下を買いますか 女の人はどの靴下を買いますか 女の人はどんなを靴靴下を 買いますかどんな靴下を 買いますかその通りですねはいこれスペイ語で何ですか女の人はどんな靴下を買いますか その通りですね まあどんななのでケティポークの どんなをねケティポにしたほうがいいかもね あはぁ んでケティポそうですねでケティポをこうも s a そしてたらたのカラクテリスティカス それを決してんぱれぐんたん 女の人はどんな靴下を買いますかその通りですね はい 靴下を買いますかはいでは次いきましょう聞いてください 子供の靴下ありますか はいお願いしますフェルナンダさん 子供の靴下ありますか 子供の靴下ありますか スペイ語で何ですか うん 靴下ありますかありますか ありますか その通りですね 子供の靴下ありますか スペイ語で何ですか ガー 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 pero esto ya es una conversación este ya la vida cotidiana realmente es omitimos estas como partículas pero no quiere que hagan siempre intenta hacer eso pero significado no cambia 子供の靴下ありますか entonces hay o tienes como calcetines para niños 子供です ありがとうございます 次いきましょう はい 長いのですか イサベルさんどうぞ もう一回お願いします はい わかりました いきましょう 女の人は ごめんなさい ちょっと待ってね 女の靴下ありますか テゼヤキ はい はい 長いのですか どうぞ はい 長いですか 長いのですか はい はい 長いのですか はい 長いのですか はい 長いのですか ですか はい 長いのです はい 長いのですか はい 長いのですか Que tiene que ser, pero, este, utilizando no Para evitar repetitivos Pueden hacer, este, utilizando no Entonces, significado es nagai Aquí realmente diciendo no, pero esto sería Kutsushita, así nosotros Utilizamos para evitar, este, repetitivos Ok, arigatouzaimasu Isabel-san, segui ikimashou Ikimasu Go menasai Go menasai Desayake empe samos Hajime mas Noですか Naga ino desu Hai, Fabiola-san, o negaishimasu Nagai no desu Nagai no desu Hai, Fabiola-san, nandesuka Ah, largo será Va a ser largo Correcto, lo de largo Nagai no desu Pregunta es lo de largo y entonces La respuesta es nagai no desu Utilizando no, lo mismo, pero Lo que quiero decir es, este, carcetines Es largo, lo mismo Hay, arigatouzaimasu Segui ikimashou Hai Kuda mono no eto Dovetsu no eto Dovetsu no eto Hay, eh, Namiko-san, o negaishimasu Eh, Kuda mono no... O... 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 Un... 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 Y... 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 Kuda mono no eto... Dovetsu... Dovetsu... Y... 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 Bien, dovetsu no eto... A... 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 Un... Un... Tenemos con la... Imagen de frutas... O... Animales... Son notores... Imagen... Ires... E... Este... Significado es como... Imagen... O puede ser como... Dibujo... Entonces... Kuda mono no eto... Significado es... Dibujo de... Este... Frutas... Y... Dibujo de... Animal... Hay dos imágenes... Es ne... Ya entonces... Cambiando el tema... Porque ya dice... Nagai... Mijikai... Y nagai no eto... Lo que quiere es... Nagai... Entonces ya... Abajo... Están fuera... Los que quedan es... Nagai... Es ne... Koremo nagai... Es ne... Koremo nagai... Es... Pero aquí... Fruits... Es ne... Es... Esto es lo que se trata... Es que están diciendo... Desde ahorita... Kuda mono no... Eto... Doobuz no ee... Gá harim... Hai... Deja... Dibujo... Iki mas... Doobuz no ee... Dochira... No ee... Ii... Voy a... Repetir nuevamente... Porque... Como que... Empezo de... Un lugar... Iki mas... Doobuz no ee... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el español de qué es lo que dice? Dice que el de los animales, por favor. Dice, ah, ya veo, el de los animales. Sí, como que ya veo, muy bien. Dice que el de los animales, por favor. Ah, sí. Gracias. La última, nuevamente repetiendo la pregunta. ¿Qué es lo que dice? Esto, todas las oraciones. Por eso lo que dijo, la Fabiola es correcto. Sí, porque diciendo animales, primero largo o corto. Sería, entonces ya eliminamos esto. Ahora sí, pregunta es, y por eso, . Fabiola-san, ya lo hicieron. Gracias. Muy bien, entonces vamos a practicar leer oraciones. Primero, ustedes quieren que escuchen, leer. Yo me toco leer todos y luego ustedes le tocan. Ok, entonces primero escucha y si quieres pueden repetir. Solo que desactiva el micrófono. Onegaishimasu. Vamos. Vamos. Sí. Sí. Gracias. Muy bien, entonces ahorita voy a hacer una parejas. Este, ya ese parejas tiene que decir primera persona aquí, la segunda y la primera. Segunda. Así termina algunas oraciones leyendo con parejas. Primero empiezo con Fernanda-san y Denise-san. Entonces, Fernanda-san, por favor, leer aquí, lee aquí y luego Denise-san. Y luego regresa Fernanda-san, Denise-san y así hasta el final. Onegaishimasu. ¿Dóó? ¿Dó? ¿Dó? H sagas dibujo con fears. аются incluso con nosotros. subtitulado, псих. ¿Dó? ¿Dó? Un aplauso ahíaff Xiaozu. ¿Dó? ¿Dó? ¿Nagai noですか? Ah, nagai no Es Cuidamonu no eto Doobutsu no ee Ga ari mas Dochera no ee ga ii desu ka Um, so desu ne Ah Doobutsu no Go a say Su barashi, arigatou gozaimasu Fernanda san, Deniz san Entonces vamos al siguiente Siguiente pareja es Namiko san y Isabel san Namiko san, por favor lee esto La primera y luego Isabel san Y Namiko san, Isabel san hasta final Onegai shimasu Kutsushita no mise de Una no hito to Mise no hito ga Hanashite imas Isabel san, dozo No hito, Isabel san, no hito Ok, gomenna sae Este, en lugar de Isabel san Entonces le toca Eh, ja, Deniz san Moikai onegaishimasu, dozo Eh, hai, leo esu Hai, segundan onegaishimasu Onna no hito wa donna Kutsushita o ka imas ka? Hay. Kudomu no kutsushita ¿Chicken quién tiene los Estados Unidos? Así es. ¿Puedes hacer un vídeo? Gracias a mis amigos. ¿Denis? Vamos a ir. Iván, Fabiola,お願いします. Iván, Primero. Fabiola, Iván, Asstafi Iván, Asstafi. Gracias. La chef de la casa en el hay una de los personas y hay dos que hablamos con esto. ¿Qué es lo que se llama? La cosa de los niños hay que tener en extraterrestre. ¿Sus麗? ¿Suspera, ¿sus? Sí, entonces. ¿Suspera, cómo se puede tener en la tierra. Eso, ¿suspera ¿sus? Bueno, ¿suspera, ¿sus? Sí, todavía no. Oraciones y la respuesta Ni bandas, ¿no? Yo creo que Ya no se siente tan Difícil ustedes como Escuchando audios, como más o menos Si entiende por razón de que ya están Fortaleciendo más la parte Gramáticas y como tanto Vocabularios, ¿sí? Entonces Eso es bueno y espero Que se sienten todos así y Pues seguimos mejorando, ¿no? Y entonces el día de hoy terminamos Hasta aquí porque me gustaría hablar Con ustedes tema de curso Para siguiente años ¿Sí? Pero antes de terminar Me gustaría preguntar si Tiene preguntas ¿Tienes preguntas? No Te tocó leer ¿Quieres leer las oraciones? Es que te tocó, pero no estaba Es que me salí sin querer, disculpa Ah, no te preocupes Bien, entonces pues aprovechando Para terminar nuevamente O sea, aquí Este Isabel-san lee por favor La primera de las oraciones Luego segunda es Este Onegai-shimasu Iván-san Y la primera Bueno, aquí Isabel-san Y Iván-san Así tal cual hasta final Onegai-shimasu Mi-sen de Mi-sen de Onano 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 Hito Tomisen Hito 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 wa Dona Kutsu 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 eeee Kutsu упart Wright Kutsu 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 Ah, Isabel-san, por favor. Ah, Isabel-san. ¿Y luego? Sí, sí. ¿Qué es lo que se llama? Sí, gracias. Sí, sí. Muy bien, eso se trata de la parte de comprensión y también gramática. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, entonces, nada más me permite explicar sobre la clase de siguiente años. Entonces, voy ahorita a detener la presentación y cambiar las pantallas. Dame chance, por favor, ahorita explico. Yo tomo la tira, ¿sabes? Muy bien, eso lo que estoy compartiendo a abrir la pantalla es la información de siguiente clases. Primero que nada, me gustaría comentar fecha de límite de inscripciones. Fecha de límite de inscripciones es 14 de noviembre. Eso sería, todavía no terminamos la curso. ¿Por qué estoy poniendo 14 de noviembre? Porque quiero mencionar a ustedes, hace gran forma de que, pues, hace gran de que sí, siguiente años va a haber curso. Porque el año pasado, está algunos niveles, como faltaba personas y no podía abrir. Pero eso yo estaba avisando diciembre. Entonces, como que, pues, estas personas como que quería tomar ese nivel, pero pues no. Entonces, ¿qué van a hacer? Y tuvimos un poco de confusiones. Por esta razón, ya 14 defino y hace gran de que sí, ustedes, va a haber curso del siguiente año. Y nivel es, como se supone que estamos preparando este año, este N5. Y, este, no me gustaría hacer nuevamente N5, siguiente año. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a avanzar, ¿sí? Y entonces, curso sería N4. Este curso es diseñado un año completos, igual que este año, hasta este noviembre. Y, este, condiciones, lo mismo. Aquí diciendo precios, este, mil mensualidad, dos mil pesos. Y otro es precio con la sociedad, mil quinientos pesos. Pero, caso de ustedes, no quiero que hagan casos. Sino que ustedes aplicando el mismo mensualidades. Porque estoy muy agradecido, o sea, tomar en serio. Y tomando hasta ahorita un año completos conmigo. Entonces, eso no aplican, este, pero nada más quiero que sepan ustedes de que cuando, este, presenta a alguien la información, este, no aplican la mensualidad que ustedes pagan ahorita. Porque es un precio especial. Como más de asociados, sería ya como clientes importantes para mí, por esta razón, ¿sí? Y material sería mil pesos. Inscripción también aquí diciendo mil pesos, pero no aplican para ustedes. Entonces, aquí, mensualidad es, seguimos las mismas condiciones y material, sí. Eso sí, pago único, este, anual, sería mil pesos. Y, entonces, aquí lo que están diciendo es, el día de material será el sábado 5 de diciembre. Entonces, aunque no tenemos la clase diciembre, pero 5 de diciembre, sábado, quiere que venga la oficina. Primero que nada, me gustaría decir gracias, lamentablemente, por esta situación y no puedo dar como una, pues, este, presencial, pero, pues, ahí hablamos y ya termina el año. Entonces, 5 de diciembre tiene que pagar mil pesos de materiales y la hora es doce y media. Entre lo que hace que, este, algunos, este, problemas o no puede adquirir esa hora, este, me comentas, este, por favor, ¿no? Entonces, yo, este, veo con esas personas. Y, este, mensualidad de que están pagando ahorita ustedes sería, este, 9 de enero, segunda semana. Y por razón de que nosotros arrancamos tercera semana de eneros. Normalmente, ahorita, por lo de contingencia, la verdad, desconozco cómo ustedes ahorita están planeados, en fin de, bueno, eneros. Pero, normalmente, eventos familiares, etcétera, y hasta segunda semana, como que no agarran todavía ritmos. Entonces, y también arranca trabajo y, entonces, ves las cosas personal y trabajo. Y luego arrancamos tranquilo, este, las terceras semanas. Eso se trata. Entonces, sin embargo, la pago de la mensualidad, ya segunda semana de sábado, enero, el 9 de enero, ya hay doce y media esperando en la oficina. Forma de pago, lo mismo, ¿sí? Horario es lo mismo, once, doce y media. Y, este, lo todo lo mismo y, este, solamente cupo limitados, quince personas, ¿sí? Entonces, eso, eh, me gustaría solo quince, pero siempre varía un poco. A veces como que diez, seis, pero yo creo que más de quince no creo que tengan, ¿sí? Yo creo que sería como doce, trece, lo que estoy viendo ahorita. Y, este, nada más, aquí está compresión escrita y Olar y, este, plan de estudio, voy a compartir un poco más adelante. Ahora, aquí es muy importante de que necesito mínimo ocho personas. Eso es lo que pasó el año pasado. Yo creo que, por ahí, Denizan ya sabe qué es lo que pasó. Y Vansan también. También teníamos un grupo N5, era el pasado, pero, este, cuando ya cambiamos años, este año, y subir a N4, solo como dos o una personas. Y por eso no pude abrir este curso de N5, N4, perdón. Y por esta razón, nuevamente, requiero ocho personas. Espero que todos ustedes siguen estudiando siguiente años, pero, en dado caso de que, catorce de noviembre, menos de ocho personas. Entonces, yo estaré comentando, este, nuevamente de que no sé si pudiera abrir o, a lo mejor, no puedo abrir el curso. Sin embargo, este, voy a dar seguimiento de cara a personas que quería, este, meter a N4, dando opciones. Bien, esto es como N4, para ya estar avanzando siguientes niveles. Pero, si ustedes, alguno de ustedes, quiere bajar niveles, o quiere retomar el mismo niveles, si hay opciones. Porque voy a abrir un curso desde cero, y también voy a abrir un curso, este, N5. Pueden meter allá, pero, este, días es diferente, entonces, la condición es poco diferente. Entonces, este caso, háblame, y entonces, yo voy a, este, información, dar la información que ustedes quieran, ¿sí? Pero, según yo, este, viendo la nivel de ustedes, este, yo, ningún problema, subir este siguiente niveles, ¿sí? Eso se trata, este, sobre la siguiente clase. Y, si ustedes, bajando, voy a mandar tal cual, este, formatos. Bajando ahí, entonces, usted tiene que llenar nombre, celular, correo, niveles. Aquí aparecen niveles que va a existir, pero, erigen N4. Y, aquí, nada más que, identificación. Quiere que ponga una foto de identificación. Y, con eso, yo identifico que, realmente, son ustedes, ¿sí? Entonces, con eso, ya aplico, es un, este, caso, como un precio especial, de que siguen mensualidad que están pagando, este, para siguientes años. Por eso, también, aquí, como requisitos, requisitos. Y, comentarios, si ustedes quieren comentar algo, consejos, sugerencias, quieren más actividades, etcétera, adelante. Y, para terminar, nada más, aquí, también, escribiendo esta parte. Debido a la COVID-19, se imparten todas clases de forma virtual en enero 21. Arrancamos forma virtual, igual que ahorita. Y, dependiendo de cómo vamos, y, este, a partir de febrero, puede ser que voy a invitar a algunas personas. Pero, no voy a empezar, vente todos. Eso nunca va a pasar. Como, si, dos, tres, cuatro, dando prioridades. ¿Sí? Eso es lo que quiere que entienda. Y, también, ustedes consideren, así, este, empezando, siguiente años. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso se trata. Ah, y número de clases, el año pasado también hubo cambios. Este, siempre la última semana no habían clases, cuando manejaba yo presencial. Sin embargo, este clases, ya fijamos cuatro clases. Y, algunos, este, sábados, meses, como octubre, yo creo que siguiente año también, como cinco sábados. Entonces, este caso, el último sábado, el día de descanso. Pero, ustedes pueden ver eso, todo el plan de estudios. Y, solo que mes de enero, este, serán tres clases nada más. Por razón de arrancamos la mitad de este mes. Pero, los demás, este, meses, ya son cuatro veces a la clase. ¿Sí? Eso se trata, todo, explicación de la clase. Voy a enviar este formato a, este, individualmente de ustedes. Y, luego, quiero que llenen estas partes. ¿Sí? Quiero que respeten, este, fechas. Porque, a veces, como que, ah, se me olvidaba. Y, luego, mandando quince. Entonces, yo, este, no puedo dar la información bien, este, los que quieren tomar N4. Porque, recuerden, si en menos de ocho personas, yo no puedo abrir, este, un curso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso se trata a todos. Este, nuevamente, gracias por escucharme. Y, este, con respecto al curso siguiente años. Eso, todos, este, explicación con respecto. Muy bien. Entonces, vamos a, este, terminar.